Buenas, espero se encuentren bien. Mi nombre es Melissa Romero, soy costarricense y soy candidata a doctora en la UNAM en el Instituto de Investigaciones en Matemática Aplicada y Sistemas. En coautoría con el doctor Roberto Romero, les vamos a presentar un modelo para el diagnóstico y la prevención del desarrollo temprano de cáncer colorectal epiterial. La charla estará estructurada con base en la siguiente tabla de contenidos. Ahora, para introducir la plática, primero necesitamos explicar un poquito qué es la tumorogénesis. La tumorogénesis es el resultado de una compleja interacción de procesos intrínsecos y extrínsecos de la célula que promueven la inestabilidad genómica. De este modo, el microambiente tumoral corresponde a aquellas células normales, moléculas, vasos sanguíneos que rodean y alimentan el tumor, la cual puede cambiar la forma en la que dicho tumor crece y se disemina. Particularmente, el cáncer colorectal es una enfermedad que se desarrolla y progresa a través de distintas vías caracterizadas por la inestabilidad genómica y por la inmunidad antitumoral, siendo la inflamación intestinal crónica un factor de riesgo conocido para el desarrollo del cáncer colorectal. Este tipo de cáncer continúa siendo una de las principales causas de mortalidad por cáncer a nivel mundial. En consecuencia, si logramos tener el control de las vías de señalización involucradas con el cáncer colorectal, eso va a ser el inicio para generar herramientas de diagnóstico y de prevención de esta enfermedad. ¿Todo eso con qué propósito lo hacemos? Bueno, con el propósito de mostrar un modelo matemático que contribuya con el diagnóstico y la prevención del desarrollo temprano del cáncer colorectal. ¿Por medio de qué lo vamos a hacer? Primero vamos a seleccionar todos los principales agentes que están vinculados en las vías de señalización del cáncer colorectal y seguidamente vamos a establecer una red de interacciones entre todos estos agentes seleccionados. ¿Y esto para qué? Bueno, porque nos va a proporcionar todo el sustento al sistema dinámico que modela las interacciones entre los genes del cáncer colorectal. Ahora, presentaremos brevemente los fundamentos teóricos del cáncer colorectal con el propósito de dar sustento al modelo matemático. Es preponderante mencionar que se va a adoptar la transición epitelio-mesenquimal que es esta que estamos presentando en la imagen, como la estructura molecular que va a dirigir todo el presente trabajo. ¿Esto por qué? Bueno, porque ocurre una ruptura en el epitelio dando paso a la conversión de células epiteliales estrechamente unidas entre sí, una con otra, con una morfología poligonal regular y un alto grado de adhesión, que son estas que podemos ver acá, ¿verdad? Y ellas se van a convertir en células mesenquimales, que son estas que se pueden observar acá que por supuesto tienen una morfología irregular redondeada o enlongada, ¿verdad? Donde las células presentan alta movilidad, implicando esto necesariamente que la pérdida de fenotipo y la pérdida de los marcadores epiteliales, perdón, que son estos que aparecen por acá, como la ganancia de marcadores mesenquimales, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, una pérdida de la funcionalidad celular y de las vías de señalización, tanto mecánicas como biológicas, al reducirse la adherencia del tejido celular y producirse una ruptura de la membrana. Eso lo podemos ver acá. Cuando las células epiteliales están completamente unidas y ellas se van convirtiendo en células mesenquimales, la membrana celular va perdiendo forma hasta llegar a una ruptura de la mesa. Ahora, vamos a ver entonces cuáles son esos agentes que intervienen en el desarrollo de cáncer colorectal. Están esquematizados acá, son tres grandes grupos. Primero, los morfógenos, ¿verdad? Que ellos son un sistema de sustancias químicas que se difunden a través del tejido y se relacionan dentro de ella. Como, por ejemplo, la beta-catenina, que más adelante vamos a ver que la vamos a simbolizar con un M1, ¿verdad?, que es el principal componente de adhesión de célula a célula y regula el crecimiento celular. Ahora, las proteínas de WNT son aquellas que regulan el crecimiento de las células madres y son primordiales en la vía de señalización, de activación de las proteínas WNT beta-catenina, que ya la vamos a explicar, ¿ok? Entonces, y finalmente la axina estabiliza la beta-catenina y evita la formación de tumores. Eso con respecto a los morfógenos. Ahora, los genes supresores de tumor, ellos son preponderantes en los procesos de cáncer. ¿Por qué? Porque controlan no solo el crecimiento celular, sino la muerte celular o la apoptosis, inhibiendo así la formación de tumores, como lo son el APC, que muta muy frecuentemente en el cáncer colorectal, y el TP53, que es el encargado de prevenir el crecimiento de las células mutadas. Y por último, en nuestro tercer grande grupo, están los oncogenes. Ellos contribuyen al crecimiento sin control de la célula originando la tumorogénesis, y dentro de ellos podemos mencionar, de manera más importante, al factor de crecimiento, o TGF beta, que es este O4 que tenemos por acá, que él es el que perjudica el crecimiento y la diseminación de las células cancerosas, promoviendo la metástasis en el microambiente tumoral. Ahora, como lo mencionamos anteriormente, para poder conocer el proceso del cáncer colorectal, del desarrollo del cáncer colorectal, es indispensable conocer las vías de señalización del WNT, de las proteínas del WNT beta-catenina. La vía de señalización activa, que es esta primera imagen que les estamos mostrando por acá, es donde el WNT se une con el LRP56, que es la lipoproteína, y con el FZD, que son los receptores. Al producirse esta unión, ese WNT puede ingresar al citoplasma de la célula, dándose lo que se conoce como el complejo de destrucción, junto con todos estos agentes, y ya ellos van a permitir entonces la transcripción de los genes, o se va a dar una traslocación de la beta-catenina al núcleo, y se va a facilitar la fosforilización de este morfógeno, produciéndose un fenómeno activatorio, perdón, como este que está aquí, del WNT. Entonces, cuando esta WNT sí está adherida, puede ingresar y realizar el complejo de destrucción, y puede darse la transcripción de genes. ¿Qué sucede en la vía de señalización inactiva? Pues por todo lo contrario, el WNT no puede adherirse a la lipoproteína, ni al FZD. No puede entonces ingresar al citoplasma, y se da una degradación proteasomal, produciéndose entonces un fenómeno inhibitorio del WNT. Ahora, vamos a mencionar entonces el sistema dinámico no lineal de los fenómenos cooperativos. Ahora, con el propósito de dar fundamento teórico-matemático, es indispensable conocer las reacciones químicas propuestas por Michaelis Mendel en 1913. Estas reacciones, que es esta reacción enzimática básica que está acá, consisten en una molécula de sustrato, que reacciona con una enzima en un único sitio de unión, esa es lo importante. Ahora, forman entonces un complejo SE por medio de una reacción reversible, que es esta simbología que podemos ver acá, y entonces que a la vez se convierte en un producto y la enzima nuevamente por medio de una reacción irreversible, que solo puede ir en una dirección, básicamente, ¿verdad? Entonces, en todos estos casos, la velocidad de reacción se representa con la constante K, K1, K sub 1, perdón, K sub menos 1 y K sub 2, ¿verdad? Y ellas, ¿qué van a hacer? Bueno, van a hacer la velocidad de reacción, eso que va a medir la proporción entre la desintegración del complejo y la formación de este mismo complejo, ¿verdad? Entonces, como lo mencionamos anteriormente, en una reacción enzimática básica hay un único punto de unión, en los fenómenos cooperativos no, en los fenómenos cooperativos vamos a tener muchos sitios de unión que se van a representar con la letra M y van a ser los coeficientes de Hill. ¿Por qué los coeficientes de Hill? Porque todas estas ecuaciones son funciones de Hill. Entonces, esos coeficientes de Hill siempre van a ser menores o iguales que el número de moléculas involucradas en la reacción que están representadas con la letra M. Entonces, esos fenómenos activatorios e inhibitorios, ¿por qué se diferencian? Bueno, porque entonces, aparte de que son una función de Hill, lo que los diferencia es que hay una velocidad máxima con la que se forma el producto en los fenómenos activatorios es de uno y la velocidad máxima con la que se forma el producto en los fenómenos inhibitorios es de menos uno. Acá en la autorregulación no incluimos las ecuaciones porque pueden, en la autorregulación, existen todas esas interacciones de la gente consigo mismo, pero se representan con funciones de Hill y pueden ser activatorios o inhibitorios. Ahora, todo esto que mencionamos acá se puede resumir completo en esta figura. En esta figura, los fenómenos activatorios están de color verde y los fenómenos inhibitorios están de color rojo. Podemos ver que conforme se va aumentando ese exponente, ese coeficiente de Hill o esa M, conforme ella va aumentando los números de sitios de activación, se va a alcanzar con mayor rapidez el estado estacionario. Entonces, conforme esa M, ese sitio de activación sea uno o ese sitio de activación sea dos, o se activen en seis sitios, por supuesto que se va a alcanzar mucho más rápido el estado estacionario. Pasamos a la construcción del modelo del cáncer color rectal, ¿verdad? Vamos entonces a hacer la construcción de un sistema dinámico para estudiar las estabilidades del sistema de las ecuaciones diferenciales, utilizando técnicas de linealización. ¿Esto por qué? Porque cuando se forma más de un producto, como lo vimos anteriormente, se generan ecuaciones no lineales. Las ecuaciones diferenciales del modelo van a tener esta estructura, que está por acá, ¿verdad? Donde ese Y es el subíndice que varía de acuerdo al morfógeno, que fue el esquema que vimos, al gen supresor de tumor, y al oncogen, ese X sub Y representa el estado de cada una de esas variables, M1, M2, M3, etc. Ese alfa de X sub Y son las tasas de activación, que dependiendo si la parte activatoria o la parte inhibitoria del gen, la que gobierna el desarrollo del sistema, así se le va a dar ese valor. El M2 de X sub Y es la tasa de autodegradación, que ya la mencionamos anteriormente. Esta función, R sub Y, es la que va a presentar los procesos de autorregulación, y la H sub J es la que va a presentar la fuerza de interacción entre los genes. Evidentemente, pues obviamente es de requerir más información, acá de todos los pormenores de la construcción de los parámetros, de la construcción de las ecuaciones, pues por cuestiones de tiempo, deseamos que nos contacten y luego vamos a ver nuestro número de contacto para que ustedes puedan saber un poco más de toda la construcción que está detrás de este modelo. Ahora, acá, justamente para la construcción de este modelo, utilizamos las vías de señalización que se muestran en la figura adjunta. Todas estas son las relaciones entre los genes. Los fenómenos activatorios están con una línea verde, cuya punta es una flecha, y los fenómenos inhibitorios están con una línea perpendicular y están en rojo, igual a como lo mostramos en la gráfica anterior. Es importante mencionar que acá se ocurren unas oscilaciones que son preponderantes en el estudio, entre el WNT y el TP53, y entre el TP53 y el factor de crecimiento, se produce otra oscilación, y entre ese factor de crecimiento y el oncogen CRAS, se produce otra de las oscilaciones. Ahora, el análisis general de la red de regulación. Con la red dinámica, lo que obtuvimos fue una evolución temporal de los estados de los principales agentes involucrados en el cáncer colorectal. Estos resultados se recuperan y se alcanzan todos los estados estacionarios a tiempos cortos para la totalidad de los genes. Logramos entonces centrarnos en el estudio de las tres oscilaciones que les acabo de mencionar en la figura anterior, que están entre el WNT, el TP53, el TP53, y el factor de crecimiento, y entre este factor de crecimiento y el CRAS. Sin embargo, no pudimos analizar a profundidad las tres oscilaciones, y nos vamos a centrar en las primeras dos que les acabo de mencionar. Cabe mencionar que la activación de los morfógenos axina y WNT es indispensable para desencadenar el proceso de la tumorofensis. Ahora, esas dos oscilaciones que les mencioné, se muestran en estas figuras, son las dos oscilaciones diestables más estudiadas hasta el momento, en los cuales los estados estacionarios se representan los cruces de las líneas, se pueden ver levemente alterados cuando se modifican ciertas condiciones en las concentraciones iniciales de los genes. En la figura podemos observar esas variaciones en los estados de equilibrio. Ahora, las conclusiones, ¿verdad? Cambiar las concentraciones de estos agentes y sus estados atractores, además de que nuestro modelo permite recuperar todos los mecanismos descritos en la literatura y podemos predecir y controlar la estabilidad del sistema, nos permite pensar en diagnósticos tempranos y en la prevención del cáncer colorectal. La expresión del morfógeno beta-catenina es indispensable en la señalización de la vía activa de WNT. Las tasas de activación de estos que están acá, ¿verdad? Son importantes para mantener las oscilaciones diestables en el desarrollo del cáncer colorectal. La dominancia de una oscilación diestable respecto a la otra, la primera oscilación es muchísimo más estable que la segunda oscilación. Y el oscilador CLACI-WNT y el factor de crecimiento, perdón, ese también es súper importante, pero que se está en desarrollo. Entonces, acá están los datos de contacto, nos encantaría poder darles muchísima más información, ¿verdad? Están los datos de contacto en caso de querer saber más información o en caso de querer aportar a esta investigación que está en proceso, ¿verdad? Les agradecemos contactarnos. Agradecemos al licenciado José Mata por ser nuestro diseñador, ¿verdad? De la Fundación Puchito de Hierro de Ayuda a Niños con Cáncer que también los invitamos a que la puedan visitar. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima. Gracias por ver el video.